Espíritu Santo bienvenido eres donde tú estás allá hay libertad donde tú estás allá hay sanidad Espíritu Santo bienvenido eres Espíritu Santo bienvenido eres donde tú estás allá hay libertad donde tú estás allá hay sanidad Aleluya Santo eres Señor Aleluya Espíritu Santo bienvenido eres Espíritu Santo bienvenido eres Espíritu Santo donde tú estás donde tú estás allá hay sanidad Espíritu Santo bienvenido eres Espíritu Santo bienvenido eres donde tú estás allá hay libertad donde tú estás allá hay sanidad Aleluya gloria a Dios gloria a Dios en mi corazón llena con tu fuego en mi corazón Espíritu Santo santo de Dios Espíritu Santo santo de Dios llena con tu fuego en mi corazón Llena con tu juego en mi corazón